Esperemos que ustedes no se mareen cuando tienen que ir a votar, cuando tengan que ir a votar, porque nos falta bastante, bastantes veces digo, de consultar el padrón, ir a la escuela, fijarnos el candidato, encontrar el documento, hay que mirarlo siempre donde lo tenemos. Yo lo tengo en la mesita de luz para no olvidarlo, pero a veces me pregunto, ¿voto en la misma escuela? Bueno, a partir de hoy se puede consultar en los padrones, para que obviamente no les pase a algunos esto que le pasó a Juan, que se distrajo, ¿no? La Cámara Nacional Electoral informó que desde hoy se podrá consultar el padrón provisorio para las PASO nacionales del 9 de agosto y la elección general del 25 de octubre. La consulta se puede efectuar ingresando en la página de internet www.padron.gov.ar o llamando al 0800 999 padrón, de lunes a viernes de 8 a 16. También se puede hacer la consulta personalmente en Avenida Leandro N. Alem 232 o en la Secretaría Electoral correspondiente al domicilio del ciudadano. En caso de no encontrarse en el padrón o de que existieran errores en los datos de los electores, se pueden realizar las respectivas denuncias y reclamos hasta el próximo 23 de mayo. Es importante verificar la inclusión en el padrón provisorio, ya que vencido a dicho plazo ya no se podrán hacer modificaciones para el padrón definitivo. Muy bien.